¿Quién es? ¿Quién es? ¿The fuck are you now? Solo alguien muy afortunado puede aparecer en el último capítulo de Gossip Girl. ¡Puede ser tú! Cosmopolitan te da la oportunidad de formar parte del equipo de doblaje de una de las series míticas de la televisión. Gossip Girl. Participa en la voz de Gossip Girl.com y podrás doblar una frase de un actor secundario en el último capítulo. ¡Puede ser tú! Gossip Girl llega a su fin, pero tu voz permanecerá en la serie para siempre. ¿Quién es la mala del reino? Gossip Girl, temporada final. Todos los domingos a las 8 menos 10 de la tarde. ¡The fuck are you!